Mochileros, les quiero dar la bienvenida a una de las ciudades más enigmáticas del occidente de México. Bienvenidos a la preciosa capital de Michoacán, Morelia. Buenas Mochileros y bienvenidos a Morelia, patrimonio de la humanidad, ciudad con el segundo centro histórico más grande de México y el motor económico, cultural, artístico del estado de Michoacán. Primero quiero presentarles a mis mejores amigos y acompañantes de este viaje, Giovanna, Bernardo y Héctor, quienes en conjunto les mostraremos todo lo que hay que conocer de este lugar. Comenzamos con su ubicación, Morelia se ubica 3 horas de Guadalajara y 3 horas y media de la Ciudad de México, lo que la convierte en el perfecto destino para una escapada de fin de semana. Nuestro primer gasto fue el hospedaje, nos quedamos en un Airbnb cerca del centro y por dos noches gastamos 750 por persona. Sin más que decir, comenzamos. Y como es costumbre en este canal, nos estamos muriendo de hambre, así que ahorita vamos directito a buscar un lugar en donde comer. En los portales, en frente de la catedral, encontramos el restaurante Nueva Valladolid, cocina Michoacana. Nosotros empezamos con un brindis de la promoción de una cerveza más un mezcal para abrir bien este viaje. De comer nos pedimos unas enchiladas tradicionales morelianas, unos suchepos semidulces con carne de res y unas corundas también con carne de res. Para quienes desconozcan estos pelatillos, los suchepos son como un tamal dulcecito y las corundas un tamal neutro. Aquí nomás estoy viendo como estamos atrapados de la lluvia. Y ya que nos había agarrado, la lluvia y teníamos que buscar un refugio, decidimos conocer la catedral por dentro. La catedral de Morelia es un edificio de estilo barroco. Su construcción comenzó en 1660. Su interior está lleno de tesoros, entre ellos un manifestador y una pila bautismal completamente elaborados en plata. Y un inmenso órgano que consta de más de 4600 flautas y que fue considerado el órgano más grande de América Latina a principios del siglo. Vaya que esta catedral es toda una joyita michoacana. El material de su construcción es de cantera rosada, que es de hecho el material que más se utilizó en el centro histórico. Sus torres miden entre 66 y 67 metros de altura y se encuentran entre las 10 iglesias más altas de nuestro país. Pero si hay un ángulo realmente reconocible de esta catedral es desde el paseo Benito Juárez. En esta antigua calle podremos observar la belleza de la catedral enmarcada por las antiguas casonas de cantera, que hacen un juego perfecto a la vista. Y obviamente es el spot más instagrameable de todo el centro de Morelia, por lo tanto, imperdible. Después de esto, seguimos explorando el centro en dirección al Jardín de las Rosas. Conocido así porque se encuentra justo enfrente del antiguo Conservatorio de las Rosas, que lamentablemente se encuentra cerrado por la pandemia. Pero además de ser un hermoso jardín, sigue habiendo muchísimos músicos que visitan la zona para convertir la tarde de los turistas en un mágico y memorable evento. Y aquí encontrarás como muchos bares, música en vivo, pues tienditas y lugares así como para pasar la tarde o la noche. Este jardín está rodeado por recintos arquitectónicos de gran valor para los morelianos y los michoacanos en general. Un gran ejemplo es el templo de Santa Rosa de las Limas, un pequeño pero majestuoso recinto con un imponente altar pintado en dorado y con piezas de arte sacro invaluables. Y ahora llegamos al mercado de artesanías y dulces, un pequeño mercadito donde puedes encontrar todo tipo de piezas de arte, desde bordados hasta bolsas, zapatos, etc. Y además dulces que puedes llevar como recuerdos para tu viaje. Con la canastita de señora ya siendo mandado. Se está haciendo un poquito tarde y nos vamos a preparar para ratito salir a cenar, así que visitaremos solo lo que nos quede de pasada hacia el Airbnb. Aquí está el Palacio Municipal, es entrada completamente gratuita y pues es chiquito pero tiene como algo súper bonito. Sin miedo a engordar, aquí vamos por la paisiza. No, no voy a poder. Ay se ve riquísimo todo. No, 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 esto ve todos los sabores. Y huele. No, está bien el negocio. Sí está rico Está relleno todo como de avellana A ver el tuyo Mira tiene hilo Tiene unos pedacitos de hilo Es una locura Mochileros, nos agarró la lluvia Así que es tiempo de ir a descansar Nos moríamos de ganas de irnos a tomar un coctelito Y de cenar algo riquísimo en algún lugar Y buscamos en internet Y nos encontramos este lugar Que se llama Tata Mezcalería Y quiero decirles que fue Una de las mejores decisiones que pudimos haber tomado En todo el viaje a Michoacán De tomarnos pedimos Unas jamaiquiñas, que es una bebida preparada Con mezcal y jamaica Unas pasión mezcalera, que también es mezcal Pero con maracuyá y un toquecito de chile De entrada pedimos unas gorditas de cochinita De comer unos chiles enogadas Y unas infladitas de maíz azul con cordero ¿Qué tal está? ¡Muy bien! A pesar de que Tata no es específicamente barato Si es muy recomendable para su visita Buenos días mochileros Hoy hemos amanecido después de una fantástica noche Y buscaremos un lugar delicioso para desayunar Para luego seguir recorriendo esta bella ciudad Tomando en cuenta nuestra ruta del día Buscamos un restaurante que estuviera cerca del acueducto Y así dimos con pan coupé Un agradable restaurante con una vibra bastante fresca Aquí aprovechamos para pedirnos un chocolatito Un café y desayunar Probamos los chilaquiles suizos Un burrito de machaca Además de compartir un pan francés con hielo de taro ¿Está rico? ¿Qué tal? Bueno, acabamos de desayunar La verdad es que el desayuno estuvo delicioso Y entonces ahorita aprovechamos para venirnos a Este es el Jardín Azteca Y está a un costado del Templo de San Diego Que aunque pareciera estar como súper simple Ahorita la van a ver qué bonito está por dentro Es una iglesia como muy peculiar dentro de la ciudad Y también esta zona es buena porque conecta con el acueducto Entonces ahí es donde pueden conocer el acueducto Junto al Jardín Azteca se encuentra la Plaza Morelos Que resguarda en su centro el monumento a José María Morelos y Pavón Un sacerdote militar insurgente y patriota mexicano Conocido por su papel de liderazgo en la segunda etapa de la Guerra de Independencia Nacido en esta ciudad cuando aún se llamaba Valladolid Su presencia fue tan importante que la ciudad terminó cambiando su nombre de Valladolid A Morelia solamente por él Al costado de este monumento tenemos el impactante acueducto de Morelia Una construcción antigua que data del siglo XVIII Con una longitud de 1700 metros Y con una altura de hasta 8 metros en ciertas zonas Inspirado en los acueductos romanos Este edificio fue en su momento una de las obras más impresionantes del país Y fue también el causante de que le dieran el título de Patrimonio de la Humanidad por UNESCO Ya que fue completamente construido en piedra de cantera rosa Esta misma avenida tuvo una segunda época dorada en el porfiriato Prueba de esto son edificios como el Museo de Arte Contemporáneo Construido entre parques y con un estilo muy afrancesado Justo al finalizar el acueducto llegas al Callejón del Romance Un riconcito con un aire italiano y el mejor lugar para echar pegue Aún así, este lugar no siempre lució así De hecho, era un simple callejón con casas de adobe De los obreros que trabajaban en una fábrica de jabón Pero conforme fue pasando el tiempo se remodeló Y hoy representa un gran valor arquitectónico y cultural A un lado de la calzada, Fray Antonio San Miguel Se encuentra un pequeño paseo para peatones Con lugares interesantes como Teray Un café-biblioteca en el cual tienes una vista maravillosa del acueducto Y otras construcciones culturales ya sean universidades, restaurantes, entre otras cosas Lo padre de este recorrido es que terminas justo en el lugar que empezaste En el Templo de San Diego o ahora el Santuario de la Virgen de Guadalupe De hecho, el paseo petonal porque acabamos de pasar Fue construido gracias a este templo Que inicialmente era parte del monasterio de los dieguinos Y estaba a las afueras de la ciudad La verdadera magia de este lugar está en su interior Y es que este estilo churriguresco Que hasta llegar a aparecer de algún templo de la India Sorprende a cualquier visitante Y ahora vamos al Museo del Dulce Que se encuentra únicamente cuatro cuadras Antes de llegar a la catedral ¿Qué dijo? Dígame por favor Esta casa tiene desde 1910 Desde 1998 Está funcionando como, no sé, bastante grande ¿Ustedes ven acá? Sí Con la otra Ah, con la otra O sea, literal es como toda la manzana Bueno Exactamente La entrada a la tienda de dulces es completamente gratuita Pero la entrada a la visita guiada del museo cuesta 50 pesos Empieza en una sala de fotografías mostrándote el antiguo Morelia Para después pasarte a una sala de exposición Donde te explican los orígenes del dulce Y también los orígenes del dulce mexicano Les recomiendo prestar atención a esta exposición Porque es importante entender los orígenes del dulce Para después entender la historia de esta fábrica Que es de hecho una de las fábricas de dulce más antiguas de México Después de la exposición pasamos a una sala con maquetas Donde pudimos conocer el proceso que se tenía antes en la factoría Como ellos le llamaban Para realizar el dulce Desde por qué ornos pasaban Qué tipo de ingredientes llevaban Cuánto tiempo se dejaban Y hasta podían prenderlos con unas pilas Ahora encontrándonos a que era factor en su tamaño real Únicamente lo que vemos a mis espaldas En los años 40 Como los acabamos de conocer en la maqueta Contamos prácticamente con todo A excepción de las calderas En la siguiente sala Así como lo menciona ella Podríamos conocer todos los instrumentos que se utilizaban Para preparar esos deliciosos dulces en los años 40's Aquí conocimos desde los hornos Hasta los instrumentos para hacer la figura de los dulces Y la figura de los empaques Ahí mismo se colocaba nuestro dulce Y al igual que el anterior Se bajaba, se presionaba Y de esta manera Estos cubitos caían por la parte de abajo Dentro de un recipiente Y van a azotar Para que se fueran espalporeando Ahora en la sala que venía Nos iban a enseñar a preparar Nuestro propio dulce de membrillo Así como mencionó la guía Hacer esta receta es súper sencillo Solamente necesitan poner la misma cantidad De pulpa de membrillo Y de azúcar Y después de eso Mantenerla batiendo por un largo tiempo Hasta que se empiece a hacer como con esta textura Y luego después Sabrán que está lista Cuando puedan sacar la cuchara Y por ejemplo No se caiga nada O no se escurra nada De el dulce Ya para finalizar Nosotros llegamos a la tienda de dulces Para llevarnos unos recuerdos Como cajeta Morelianas Y algunos otros dulces Les quiero recomendar La cajeta estaba deliciosa Mochileros Y así es como terminamos Con el segundo día La verdad es que en la noche Si salimos Pero decidí salir solamente A disfrutar sin grabar Porque la verdad es que me hacía falta Aún así Nos faltan muchas otras cosas Así que Vámonos al tercer día Mochileros Como ustedes sabrán Nosotros somos muy garnacheros Y no nos podíamos dar el lujo De estar en Morelia Y no buscar los mejores tacos de carnitas Así que nos agarramos preguntando en la calle Y dimos con estos Justo al costado de esta iglesia Están las carnitas Jorge En esta esquina Que nos las recomendó un policía Porque no sabíamos dónde probar las carnitas Que obviamente son michoacanas Y le preguntamos Así que disculpen ¿Dónde nos recomiendan? Y les digo que carnitas Jorge A ver si sí Están ubicadas en la calle Nicolás Bravo Junto a la iglesia Santo Niño de Atocha Para que la apunten Amiguita Amiguita ¿Tienes alguna expectativa De estas carnitas? La risa ¿Qué significa? Que sí Sí tengo muchas Yo tengo muchas ganas De probar unas carnitas ¿Pero crees que están ricas? ¿Pero crees que están ricas? ¿O crees que sea una decepción más? No, se ve bien el lugar Se ve bien el lugar Limpio Venden carne Aparte de la carne Se ve que saben lo que hacen Es como buena carne ¿No? Yo creo Sí Pues eso Eso se va a ver igual Mira Muy bien ¿Ves? Ya sabía que tenía que tener un taquito Señores Pasen saliva por favor Porque estos taquitos De surtido Y de cuerito Estaban Deliciosísimos Sin madre Ay amiga ¿Está rico? No sé cómo se ve Ay Sin exagerarles De verdad no tienen que dejar De pasar a este lugar Y de preguntarle a los locales Porque ellos son los que mejor saben La mordidota Panza llena corazón contento Y a continuar con nuestro recorrido Pasamos a conocer la iglesia de San Agustín Ubicada en la plaza del mismo nombre Y aprovechando que estábamos aquí Nos movimos a la calle Hidalgo Un pequeño callejoncito Con una decoración de lámparas flotantes Bastante fotogénicas Este lugar es muy conocido en Instagram Y está literalmente a espaldas de la catedral Y ahora nos vamos a la joya de la arquitectura moreliana El increíble centro cultural Palacio Clavígero La historia de este edificio retrocede hasta el siglo XVI Cuando la compañía de Jesús También conocidos como jesuitas Buscaban construir un centro religioso Y de enseñanza en el centro de la antigua Valladolid Ahora llamada Morelia La construcción de este Tomó más de 100 años para completarse Fue mayormente construida en cantera rosa Y en un estilo barroco tablerado Actualmente es un museo Que nos permite encaminarnos por la historia michoacana Desde los inicios de los purépechas Pasando por el virreinato Y hasta la actualidad Además de exposiciones contemporáneas Bastante disfrutables Ya lo verán El mural que está aquí Está simplemente impresionante El diseño original es de Adolfo Mejía Pero en realidad Fueron diferentes pintores Los que lo terminaron haciendo realidad Aún así Representa muchísimo para la cultura michoacana Y tiene personajes célebres Y acontecimientos importantes del estado Y en los pasillos de este museo Se han dado a cita Los mejores diseñadores gráficos De diferentes partes del mundo Para intentar sensibilizar temas importantes Como es feminismo Corrupción Violencia Migración Y muchísimos otros temas De importancia local y global Este museo me gustó tanto Como me gusta la ciudad de Morelia en general Este lugar está lleno de arte y cultura Sus calles perfectamente conservadas Y bañadas en cantera rosa Deleitan las pupilas de cualquiera Esta ciudad es simplemente espectacular Sus sabores, sus colores, su ritmo y su gente La hacen única en México Y definitivamente es una de las ciudades Que se tiene que conocer antes de morir Mochileros Visiten Morelia No se arrepentirán Si te gustó este video La mejor manera de apoyar mi proyecto Es suscribiéndote Comentando Compartiendo O dando like a mis videos Es completamente gratuito Y sería un gran apoyo Puebleando Así que por favor Déjame saber que te quedaste hasta el final No se arrepentirán